Hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre no he subido ningún vídeo porque está más malo que un perro con fiebre vomitando y como se llama como tomar el control del aviario después de 9 y 2 o 3 días obviamente han venido para ponerle de comer pero aquí no se sabe ni huevo nada ni nada vale voy a empezar voy a explicar paso por paso cómo se toma el control del aviario que no se sabe si ha puesto no ha puesto por mira vamos a hacer un clic y empezamos un momentín señores lo primero que hay que hacer lo primero ponerle de coma todos los paros como siempre lo segundo es mirar los huevos ves si están pisados o no están pisados por aquí mirarlo no a ver espérate que lo vamos a intentar localizar ese está ese está ese está y ese está están los cuatro pisos vale lo que hayan puesto de forma natural también por ejemplo esto de aquí vamos a mirarlo como está lo que he pisado pisado pisao pisao y así es por ejemplo esto tienen seis días hay que poner que están pisados ahora lo pondré esto iguales estos están hay que mirar los del día 26 hay que mirarlo pues está pisado ese no ese no es decir es decir todo no era y después cortamos vamos a empezar a mirar todos los huevos y están poniendo no están poniendo si está no está y si están poniendo y no están pisos hay que dejarlo tres días más a veces están yo lo sé porque es que estamos malo que un perro vale por ejemplo también mirar los y pan naciendo por ejemplo estos dos kilos bueno 22 de 5 sobre están naciendo pues están haciendo bastante ahora que mira todo lo que están haciendo lo que no es un lío vale vamos a mirar y vamos a continuar y seguimos un momento y los segundos señores saca todos los paro en pedanilla mira esos paro están casi pasados estos de aquí están literalmente pasados porque es que esa anilla diario esto que hacemos con esto lo vamos a sacar y lo vamos a mirar esto también a veces han nacido no han nacido es que por aquí es que ahora es lo que he dicho ahora para ponerse al día esto es un de un de un de madre no un desmadre literalmente vamos con eso de ahí eso robo la blanca lo vamos a anillar y todo eso esto ahora vamos a tirar aquí 50 o 60 anillas seguro así que los próximos anillas pero a tuti planning y vámonos ya corto que se me va o bueno señores sé que está regular normal venido pero ahora lo sigue más es la limpieza de base lo lo veréis que ahora se va acá está muy limpio hemos unillado casi la tira entera 836 vale vamos a coger ahora mismo y vamos a empezar a reponer niños pone materia quita materia por ejemplo esta pareja no tiene ni vamos a empezar a ponerle material ponerle materia y ver que el que tiene huevo por ejemplo esa si están pisados si no hay que dejar unos poquitos días más vale sin que como voy a hacer un clic es para ponernos días para ponernos días voy a hacer un clic y continuamos para que verá yo no lo veréis todos estos puestos todos los niños y todos condiciones pues bueno señores ya están todos los veis todo el pelote de todo esto puesto ahora vamos a coger no limpiar los dientes todos los paros adultos a la voladera todo eso eso esto o más esto 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 vamos a separar los dos y a la voladera que vamos a por lo menos que un ratazo esto no aquí hay tela hay que ser por lo menos sobre cien vamos a cortar y vamos a empezar lo todo la voladera de que otro clip para que tú ustedes después para ponernos al día poniéndonos al día que habéis o creéis ustedes barrio mira estos mosaicos fuera no no aquí hay paro que sea fuera punta pala en ese paro también estos también en fin que no nos podemos quedar vamos a empezar a sacar los paros hago un clic corto y vamos a empezar a echarlo en la voladera y más todo lo que hay por allí un clic y continuamos señores a echar parito la voladera bueno señores ya hemos echado otro puñetito más de aquí a la voladera cada vez hay más se están llenando todas las voladeras ya vio pondremos la delante también y vamos a empezar a coger a la limpieza vamos a darle caña a la limpieza que diréis que es sucio es normal chiquillo hemos hecho todo ahora vamos a empezar con la limpieza vamos a cortar y vamos a darle un un limpieza a lo que es el papel y al fondo y continuamos señores y así señores se pone más o menos al día os voy a explicar yo estaba más malo que un perro no voy a mentir eh lo ve mirad que tiene todo lo que es lo ve no todo ya esto limpito por limpito ya que está ahí lo hemos limpiado lo hemos hecho más o menos por orden que lo que tenéis que tener ahora en cuenta es que si alguna para está poniendo por ejemplo esta de aquí o esta de aquí y no sabéis si ha puesto si está pisado si no lo que es lo que tenéis que dejarlo es 3 o 4 días más 3 o 4 días más apuntarla y esperar a que os salga es decir 3 o 4 días más 3 o 4 días por si pone no pone lo ve que están poniendo esto por ejemplo ya veis cómo va la cosita que va la cosita medianamente bien por aquí va la cosita medianamente por aquí también que está la cosa muy contenta por aquí van naciendo van tirando pero si no tenéis esto de aquí ya lo hemos sacado esto de aquí para allá como hemos dicho antes es lo que voy a decir si no tenéis si sabéis si no están pisados no en qué día lo que tenéis que dejar los huevos que estén ahí dejarlo 3 o 4 días con 4 días ya se sabe si están pisados o no 4 días más lo dejáis ahí le ponen una señal ya está y mirad cómo está el aviario y así se lleva un aviario el día esto aquí lo vamos a poner que comen por ahí que esté tranquilo esto robo a la blanca lo ves esto también lo hemos sacado que están allí en la voladera esto va aquí esta pareja también lo hemos sacado y así todo vale cualquier cosa cualquier duda ya sabéis la tienda canario punto que por cierto tenemos ahora promoción de cheque regalos al final de mes ese que regalos os veo con estos amarillitos los blancos que son preciosos muchísimas gracias por estar aquí como siempre mil millones de gracias esto también lo hemos sacado la voladera no esto no porque todavía no están todavía no están porque le falta la cola le falta un poquito más de cola cuando yo veo que está la cola más larga entonces se va a la voladera mil millones de gracias gracias por estar aquí y hasta otra amigos los canarios hasta otra mi youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego